Hola amigos de La Colonial, ¿cómo están? Hoy estamos aquí para probar este amplificador Marshall Origin 5C. Es un amplificador de 5W de potencia. Como pueden ver, tiene un diseño clásico y es un amplificador completamente a tubos. Tiene dos tubos de preamplificación SS83 y un tubo de amplificación L84. El altavoz es un Celestion de 8 pulgadas, es muy expresivo y de gran riqueza de armónicos. Incluye además su footswitch. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!